Nueva línea edición especial Beyblade Spark FX. Para batallas realmente chispeantes, más metal, tres modos de batalla y más acción con efectos especiales. También enciende la batalla online en BeybladeBattle.com. Nueva línea edición especial Beyblade. Beyblade, let it rip. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega, Megacentro, Plaza Sanvil y en Santiago.